¿Quién sigue, Esmeralda? Bueno, tuve varios. ¿Por dónde empiezo? Eligí uno. ¿No? ¿Vos querés que haga uno? Pero son varios. Uno, la primera y la más dura fue la traición. Esto sería una taradez, pero para mí fue un cachetazo. Cuando se divorciaron mis padres, porque el divorcio fue peor que la guerra de los Roses, o sea, fue un divorcio muy, muy duro, en un momento de mucho poder. Entonces era interminable y sufrí mucho de eso. Y el último, mi separación, quizás fue un gran cachetazo. De Darío Loperfio. Más allá de que la decisión, no es por decir que la tomé yo, digo que a pesar de que la tomé yo la decisión, fue un gran dolor, un enorme dolor. Bien. Fue como muy importante en tu vida, Darío. Trece años estuvimos juntos y seis casados. Era mi familia y éramos una pareja muy emblemática en el sentido creativo. Era una gran persona, una persona que yo admiro mucho, honesto, y fue quien me salvó de todos ya mis previos mandatos que yo había roto. Él me los terminó, me terminó de ayudar a ser la persona libre e independiente que soy hoy. Y se lo agradezco y se lo sigo agradeciendo y tenemos una gran relación. Bueno, tu papá, este año, ¿no? Bueno, la muerte de mi padre no fue tal golpe como, perdón, me olvidé de la más grande, el cachetazo que es la traición de mis hermanos. Por el tema de la herencia y eso. Bueno, eso se te nota que es un tema dificilísimo, ¿no? Bueno, tu papá falleció este año, pero lo que vos estás contando un poco es que lo que más te duele, eso, más allá de eso, es lo que siguió a continuación, ¿no? No sé si... Sí. ¿Tradición en qué sentido? ¿Eso lo pudiste hablar con ellos? No, no tengo ninguna gana de hablar con ellos, nada. Hace mucho... No, pero es necesario. Ya ha terminado el tema de ellos. No, lo que me duele es que me... la envidia, querer sacarme todo lo que me corresponde y en realidad desde que nací fue el tema. Lo que pasa es que mi papá ponía orden, ¿no? Y me cuidaba. Son de... No los dejaba... Tus hermanos son mayores de otra relación de tu papá, ¿verdad? Del primer matrimonio de ocho años que tuvo mi padre. Mi padre estuvo casada con mi madre 24 años. Fue el matrimonio legítimo, digamos, donde se crió toda la familia. ¿Y vos sentís que no...? No, yo siento, no. Lo dice la justicia. No, no, pero... Los fallos salen a mi favor. Pero vos sentís que nunca te quisieron. Me duele que sean tan... tan crápulas. Son unas crápulas. Unas canallas. Y después tenés otro, un hermanito más chico, ¿no? A quien adoro. De Neki Galotti que conoce y te llevas bien. A quien quiero con todo mi corazón y a quien voy a cuidar siempre y que no tiene nada que ver con ellos. Y ni con eso. Lo que te pregunta el bahiano es si no pudiste hablar antes. Intenté toda la vida hablar de todos estos temas. Que en realidad esto es una consecuencia, vos entenderás bien, bahiano, de un sentimiento que viene de toda la vida, desde que nací. Que concluye al fin en esto. Mi pregunta, perdón. Cuando mi padre desaparece, son como pusilánimes, eran pusilánimes de mi padre. Yo la escucho a ella, ¿no? Y la veo en este ámbito televisivo abriendo su corazón y diciendo un montón de cosas demasiado profundas que tienen que ver más que nada con lo familiar. O sea, ella... Pero son públicas, perdón. Sí, pero se expone más ella. No, no, me encanta decirlo. ¿Por qué? Pero no más allá de que lo quieras decir. Si no digo de que me parece que amerita algo dentro, dentro de la casa para hablarlo y... Yo me expongo, primero, eso no te lo digo con todo respeto, hasta donde yo creo que es conveniente y hasta por algo yo soy conocida. Para dejarle un mensaje a la gente que la verdad es lo que salva. Yo no puedo mentir. A mí no me importa exponerme. Es que yo no conocía la historia de ella. ¿Qué tiene de malo lo que yo estoy diciendo? Imagina... No, pero yo no digo que esté mal. Yo digo que yo no conocía la historia de ella. La estoy escuchando acá. Y claro, para mí me da un montón de sorpresas también que no haya habido una charla previa. Hubo miles de charlas. Pero vos te llevabas con tus hermanos, ¿tenías algo de relación cuando tu papá vivía? ¿Tenían buena relación? ¿Y esto saltó ahora que tu papá se murió? No, siempre me tuve que estar defendiendo de ellos. ¿Por qué? La más unida a mi padre siempre fui yo. Entonces quizás viene de ahí. Pero chico súper... ¿Y tu papá qué te decía? Es como si yo... ¿Tu papá qué te decía? Perdón. No, siempre los retaba a ellos. Ok. Todo les daba bronca. Después todos estaban, por supuesto, en el Colón, en mi mesa, en la mesa del director tomando Don Periñón. Y todos estaban en todos los festivales. Y yo diciendo, váyanse porque esto no está bien. O sea, ¿por qué están acá festejando? Esta es mi mesa, la mesa de mi marido y la mesa del gobierno de la ciudad. Ustedes, retírense. Retírense. No, bueno, siempre el contacto, acá el contacto. Cuando les conviene a todos, ¿viste? Esme. Todos están... Esme, pero lo que te pregunto es, ¿no quedó ordenado una herencia a un tipo como tu papá, Bartó? De hecho, yo ni los dejaba entrar al Colón con gratis. Imagínate, honestidad. Escucha, pero no quedó ordenado como cosa que no tenés que... De hecho, mi papá tiene un palco, perdón. Cosa que no tenés que decidir vos, sino que esté ordenado. Un juez y chao, es un tema, una herencia, no quedó ordenado. Yo pedí al juez, pedí a la jueza, perdón, una... Ay, perdón, es horrible llorar porque parece que uno se quiere victimizar y me... Y no es así. Me conocés, creo. Pero no hay testamento, algo claro. No, yo pedí a la jueza una auditoría porque todos pidieron ser... Todos se autoproclamaron administradores de la... Del patrimonio. Del patrimonio, hasta que... Bueno, administradores, menos yo. Yo quería una... Ay, ¿cómo tiene el... Ay, todavía. Pero esme... No, 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 perdón. Un vedor. Yo pedí un vedor que esa persona... Pero para entenderte, ¿no hay algo claro que digo, che, viene un escribir o no te dice, mira, este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo. Esto que le estoy explicando. Yo pedí un vedor a la jueza y ese vedor... Porque fue así, en realidad se autoproclamaron mis hermanos más grandes administradores, cosa que está muy mal. Y en realidad eso podría ser... Yo les podría hacer a ellos una causa penal por eso. Porque fueron por todos lados, hicieron que eran los administradores a espaldas mías. Eso en primer lugar, cuando ni siquiera estaba abierta la sucesión. Y ellos le dieron, entonces, odiando a Neki Galotil, que yo no la odio, que yo la adoré siempre, la defendí públicamente, creo que todos vos sospechamos, e íntimamente, yo tampoco considero que ella puede ser ni está en condiciones de ser la administradora, como yo tampoco puedo ser la administradora de una herencia de este calibre. Tampoco quería que fuera ella, entonces pedí un vedor, pero entonces ellos, como no querían que fuera yo, fueron a decir que fuera Neki. Neki tuvo mal ahí para mí en ese caso, y se unió a ellos, y yo pedí un vedor. Salió el vedor y fallaron a mi favor. O sea, hoy nadie se ha administrado. Te hago una pregunta porque... Entonces, ahí está claro. Está bien. Pero como dice el Bahiano, es televisión, no sé, la interna de los primos, lo que se viene de mente. A mí me interesa más la humanidad de cada invitado. Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Esto es más humano que esto? Pero te voy a hacer una pregunta, por eso hay corazón. Una pregunta que no tiene nada que ver con los papeles. ¿Lo más humano que esto? Lo dijo el Bahiano. El Bahiano no dijo nada. Sí, el Bahiano dijo, estoy viendo cómo se abre. Pero escúchame. Eso es humano. Eso sí es verdad. Perdóname. Pero escúchame, escúchame. No es un conflicto, escúchame. No, pero si eso no es un comentario humano, gracias, Bahiano. Es humano, es humano. Gracias, Bahiano. Esta pregunta de Esmeralda, escuchá. La pregunta que te hago es, ¿cambiarías todo de herencia y todo, como decís vos, el poder, el diario, la plata, por todo lado? La plata no es el poder. Pará, importa. El poder, la plata, lo que sea, escuchá. ¿Cambiarías todo, todo, por el amor de tus hermanos, tu familia, por quedarte bien, por estar en paz? No quiero el amor de quien no me ama. Bien. Bien. Contestado. Gracias, Esmer. No, de nada. Diego, es difícil, hay una parte que, de verdad, yo escuchándola, a veces uno se puede confundir pensando, no, no, yo lo que veo es que Esmeralda sufre por todo eso. Como todos ustedes sufren. Sí, cada uno, pero por eso te imagínate los golpes que compartimos. No, por eso, pero hablo... Yo me abro. Sí, sí, pero hablo de que no... Porque mi obligación, como por ser conocida, no soy una persona mediática, tengo una gran carrera dentro, como soy conocida, mi obligación es decirle a la gente la verdad para que se sienta identificar. Es lo único que puedo dejar a la humanidad. Yo te deseo que no quiero que sufra más, Esmeralda. Yo tampoco quiero que vos sufras más, Andy. Bueno, tan perfecto, gran deseo. Qué lindo, no suframos más. No suframos más, bien. Diego. Por eso me gusta mucho lo que dijo el Baiano. Parece que hablar, más allá de las distancias, las diferencias, es un camino de paz. Pero bueno.